Hola que tal, bienvenidos a la entrada de la música Comala, Pueblo Mágico 2017 Nos encontramos ya aquí en Comala, en el Pueblo Mágico, en las fiestas, ¿cómo ves? Se va a poner bien chido, se ve Vamos a estar ahorita yendo a varios lugares de patrocinadores, gozando las fiestas, está muy bonito, viene mucha familia Vengan y gocen estas fiestas de Comala 2017 Y vamos a despedirnos, ¿verdad? Y vamos a estar aquí con esta belleza y con Jennifer, ¿cómo ves? A disfrutar del ambiente que va a ver quién Comala ¡Ajúa, vámonos! ¡Ajúa, vámonos! ¡Ajúa, vámonos! ¡Ajúa, vámonos! ¡Ajúa, vámonos! Debajo de un cuisachito, cuando la partera vino Que ya estaba borrachito, pero con un cita de favor te pido Que cuando me mezcas, me mezcas seguido, 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 seguido y seguido Hasta que tus brazos me queden dormido Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones A ver, te le puedes dar los principios, buenos días, buenos días a todos Un saludote, que bueno que yo estoy aquí A ver, te le puedes dar los principios 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 Y así me lo digo, me proveerlo Y te le puedes dar los principios La tercera, como una manzana, dulce y maravilla Y así me lo dijo mi morenita Y así me lo dijo mi morenita Bésame 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 morenita